Mi nombre es Dov Landau, yo nací en Polonia y luché en Gusezsion, cerca de Jerusalén, después que finalicé la escuela en Mikve Israel. Nuestro objetivo era levantar un kibuch en nombre de los niños de Bucheval, un campo de concentración en Alemania. Nosotros nos convertimos en reclutas de las fuerzas del Haganah. Nos vimos forzados a defender la zona de Gusezsion. Además, yo salí a trabajar en la herrería para fabricar minas explosivas. Mirábamos alrededor de la granja. Un día llegaron árabes para atacar Masuat y Zhak, un asentamiento de la zona. Llegaron con el fin de matar y saquear. Nosotros nos vimos forzados a retirarnos para no ser asesinados. Llegaron árabes en vehículos blindados por la carretera y atacaron Ghafaretion. Luego nos llevaron prisioneros a Transjordania y después nos pasaron a la cárcel en Hebron. Hasta que encontraron el camino de Bumanque nos permitió trasladarnos a Jordania. No me puedo olvidar y pasaron ya 72 años. Mi nombre es Efraín Wolf. Nací en Romanía en 1932. Escuchábamos la radio. Algo estaba pasando en Israel y eso era una gran alegría. El 29 de noviembre anunciaron la repartición del territorio en dos países, mas no había alcanzado a hacer yo mucho y me detuvieron. Al anochecer, llegó un hombre y dijo, tu amigo está en un hotel determinado y él quiere verte en Mildebos. Me resultó extraño, mas entendí quien era esa persona y me fui con él. Llegamos a un edificio en donde había una cárcel interna y en octubre me trasladaron a otro lugar. Allí me anunciaron que recibí 10 años de prisión. Mi nombre es Binyamin Mazuz. Fue gautivo en Siria durante la guerra de Yom Kippur. Nos cautivaron en la primera lucha que hubo en el monte Hebrón. Nos atraparon durante los tiroteos. Estábamos escondidos en un canal y allí nos atraparon. Itzik Shalom, el sargento de la misión, recibió un tiro en la frente. En ese momento me disculpé con él por no haber hecho lo que se espera de todo soldado, morir en batalla. Después de atraparnos, nos condujeron 12 kilómetros a pie. Yo estaba en ayunas. No había comido nada desde la cena del día anterior, antes de comenzar el ayuno de Yom Kippur. Caminamos casi hasta Damasco. Recé la oración del viajero con profunda intención y agregué lo que generalmente se dice. Y devuélvenos en paz. Yo tenía pensado volver ese mismo día y el que los sirios no lo supieran era problema de ellos. Yo soy Yirmiyahu Malka. Llegué de Etiopía en el año 80. Después de que trabajé medio año, me atrapó la policía de Sudán y estuve arrestado durante siete meses. Desde Gedalph, por donde nosotros entramos, hasta llegar al pueblo de Hortam, son 600 kilómetros aproximadamente. Tuvimos que sacar una autorización en el Gedalph, en el pueblo, para pasar a Hortam. En Hortam, la gente del Mossad nos preparó un pasaporte. Luego, nos enviaron a Israel por un camino indirecto. Llevaron a gente a Hortam desde el pueblo. Y en Hortam nos atraparon. Estuve encarcelado un mes. Ni siquiera recibimos explicaciones de por qué fuimos encarcelados. Solo nos encerraron. Nos interrogaban y nos regresaban a las celdas. Me hubiera gustado que me den explicaciones de por qué estaba siendo encerrado. Nos dieron castigos de medio a un año de cárcel. Llegué a pensar que nunca me liberaría. Sudán es peligroso. Y si les hubiera contado o les hubiera dado información de mi contribución en la escapada de judíos de Etiopía, seguro me hubieran liberado. Pero no les conté. Todo era un secreto. Entonces, las piezas estaban cerradas herméticamente. Lo único que había ahí era una luz de neón. Estábamos vendados con una cafilla que nos permitía ver luz en la oscuridad. Diez días estuvimos con las manos atadas por delante. Nosotros éramos 650 prisioneros en el cautiverio jordano. Llegamos con 96 mujeres. Después de negociar, nos permitieron a cada hombre tomar a su esposa. Pero no estábamos casados. Todos los compañeros tomaron una de las mujeres para evitar que los árabes las pongan en aislamiento, puesto que eso significaba un gran peligro para ellas. Yo cocinaba todos los días para 200 bocas, una sopa de verduras con trozos de cordero casher. En la prisión la vida es difícil. Casi no hay comida, no hay duchas, no hay nada. En cambio, en la cárcel grande, todo es muy ordenado. Los ingleses se construyeron una prisión especial. Todos estábamos separados por zonas. Los ladrones por un lado, los asesinos por el otro y los políticos estaban separados en tres sectores. Se podría decir que un buen lugar, limpio y tan bien ordenado. En Etiopía, cuando aprisionaban a personas como nosotros, los torturaban, los golpeaban, sufrían mucho. Nos aislaban del mundo exterior. Estaba permitido escribir una carta dos veces al año, pero uno que puede escribir que estoy vivo, que estoy sano y que recibí el paquete que me enviaron. Nos permitían reunirnos con nuestros familiares una vez al año. Así que logré ver a mi padre una vez. Llegué a pensar que esa sería la última vez que lo vería en mi vida. Recuerdo que llegó mi padre a visitarme, empezamos a hablar, él empezó a llorar, intercambiamos algunas palabras, y se terminó. La verdadera libertad la sentí el primer día que nos trasladaron a Almaza, cuando por fin nos liberaron las manos. Entonces, recé y pronuncié la bendición de el que libera a los cautivos. De repente, puedes hacer todo con tus propias manos. Nos quitaron también las vendas de los ojos y también recé y pronuncié la bendición de quien da visión a los ciegos. Me sentía realmente en libertad. Caer en cuenta de lo que es la libertad. Caer en cuenta que nos privaron de ello, que nos sacaron la libertad. Yo tenía claro que nosotros íbamos a regresar, no tenía dudas. Por alguna razón, se me quedó grabado en la cabeza que serían solo tres semanas. Estuvimos prisioneros durante ocho meses y cincuenta y seis días hasta que volvimos. Recuerdo que a la noche dijeron, vamos a la sala de operaciones. ¿Qué cirugía íbamos a hacer? No entendía por qué de repente nos llamaron. Me acordé que en los años 20 operaron a varios generales soviéticos que Stalin no quería. Muchos recibieron por ello pena de muerte. Mas todo lo que me pidieran era necesario para ser liberado. Como si hubiera vuelto a nacer, luego de ello me liberé. La verdad es que me olvidé de todo el sufrimiento. Después de que llegué a Israel, encontré a mi madre aún viva y de todo el sufrimiento me olvidé casi completamente. A veces lo recuerdo, pero poco. Ser libres en nuestra tierra es lo que más anhelábamos. Escuchamos la puerta de la celda próxima a abrirse. Y yo dije, Opa, puede ser que hoy nos liberen. Pero no me lo creí hasta que mis pies pisaron esta tierra. No me lo creí hasta que vi soldados cuidándonos y protegiendo nuestra tierra. Alrededor de las siete nos sacaron en parejas y de la mano. Y al volver, Ben Gurion nos recibió con una bendición en Jerusalén. Recibí una condecoración por excelencia por haber sido por haber sido uno de los soldados fuertes. Él dijo, Ustedes fueron los héroes más importantes que evitaron que Jerusalén caiga en manos de los árabes. Cuando volví de la ciudad Loda a casa, mi mamá me abrazó fuerte, fuerte, fuerte y le dije, Mamá, ¿qué pasó? Un poco más fuerte y la mano se me caerá. A lo que me contestó, Hijo mío, una vez desapareciste por ocho meses. Ahora te agarro fuerte para que no te pase nada. Me avisaron que quedé libre, llevé la bolsa, la bolsa de mis pertenencias y me fui. Era realmente una fiesta. ¡No, no. ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, Patricia! Gracias por ver el video.